Ecuador pierde a Carlos Rubir Infante, uno de sus compositores y cantantes más prolíficos. El guayaquileño falleció a los 97 años. Se presentó el plan piloto de seguridad para los comicios de marzo de 2019. Se trabajará para solucionar apagones informáticos. Médico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol reveló que el jugador Juan Carlos Paredes padece de un cuadro de epilepsia controlado. Más de 500 fotorradares de la red vial estatal serán reubicados para reducir la cifra de accidentes, que ya supera los 14.600. Música Música